volvimos 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 aquí les saluda el chapín salvareño gente aquí vamos a conocer otro lugar vamos con todo con toda la familia gente linda gracias por el apoyo que me dan los amo los quiero y vamos con todo para arriba aquí estamos esperando a la gente ver que venga aquí para ver si para ver si que es que llevamos gente yo me dejaron cuidando el carro porque se lo pueden robar aquí hay muchos ladrones y se lo roban y como lo vamos a ir para el otro lugar porque hay gente aquí estamos la gente miren aquí sentadito aquí es la tienda donde estamos la tienda para allá aquí estamos esto es lo que llevamos miren una hielera unas sillas y todo miren gente linda y aquí estamos esperando la gente que venga miren aquí donde venimos a comprar ok gente linda no se les olvide es compartir y suscribirse al canal para que crezcamos la ley miren el peluche que vaya bien no se les olvide suscribirse aquí estamos con toda gente linda vamos a darles dándole like suscribirse y aquí vamos para otro rumbo ya más adelante el trabajo donde estemos el lugar el lugar que amando gente no se les olvide suscribirse para que la familia no se les olvide suscribirse gente linda para que el nuestro canalito vaya subiendo y gracias de antemano les doy gracias por el apoyo que me dan y vamos con todo vamos vamos muy lejos entonces yo cuando llegue ya les grabo gente linda no se les olvide dejar su like suscribirse compartir el video para que crezcamos más miren aquí estamos miren sentado como un buen miren toda la pipo anda comprando ahorita miren y anda comprando como ya van a cerrar madruga la gente aunque vaya miren wow nosotros si somos sucios somos sucios realmente son lo mejor que hay en el mundo ok gente les grabo después los vamos venimos al rato venimos desde el otro lugar que vamos a estar gente linda no se le olvide dar like suscribirse y compartan el video para que crezca nuestra familia y los vemos más al rato volvimos volvimos gente aquí es otro punto aquí es un río un río aquí que viene gente hasta hoy lo estoy conociendo miren aquí para abajo donde pasa el río miren aquí todo esto está lleno hoy suscribanse gente linda aquí estamos desde otro punto de vista subiéndoles ahí para abajo al río ok gente seguimos al rato volvimos volvimos aquí estamos desde otro lugar aquí andamos vamos a ver que hallamos aquí a ver que encontramos a ver que encontramos aquí venimos a ver yo miro que aquí hay más gente miren los patos aquí está el puente tengo un muro venimos aquí venimos tardes me mes te un te te Tienen hambre Miren el puente donde pasa uno Aquí estamos Miren Estamos en el río ahora Allá va la gente Este río tiene donde quiera Aquí entra bastante gente Caminos Están jugando Miren como corre el agua Un río Aquí estamos Desde otro lugar de vista Gente linda No se les dejo el video El dedito arriba Suscribirse Gente linda Aquí andamos Ahora Aquí andamos Viendo otros Otros lugares Miren arriba está la gente Aquí estamos gente Enseñándoles otro lugar Gracias Bye bye Aquí estamos Viendo el agua Miren como corre Estamos viendo como juegan pelotas Nos venimos a otro punto Aquí Miren que clarito el agua Un río que pasa Es como parque Viene toda la gente Aquí Miren Ahí para abajo Allá está un puente Pasa allá el puente Allá sube uno Miren para arriba Miren Miren Aquí estamos Desde otro lugar Gente Seguimos Adelante Aquí viendo Como va la gente Pasando el río Bravo Gente linda Suscríbase A mi canal Los amo Gracias por suscribirse Y darle like A mi canal Aquí andamos Con todo Aquí estamos Desde otro punto Y está Trabalándolo Para aquella afición Que me sigue Que me quiere Aquí estamos Molina Ven 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 Aquí estamos Viendo el party No se les olvide Suscribirse Y denle like Gracias, seguimos más adelante Seguimos, seguimos, miren Aquí donde estamos hoy Y aquí nomás Subiéndole esta naturaleza Pura naturaleza, nada de Nada de otro Miren Como se ven los patos allá Aquí andamos con todo Ahí donde va la gente en arriba Aquí estamos con todo Gente linda, gente bella Miren Aquí estamos Con todo Aquí andamos desde otra vista Solo naturaleza Ok, gente linda Ahí estamos con todo, gente Ok Gracias por el apoyo Entonces los veremos en el siguiente video Bye, bye Bye